Sean todos bienvenidos a un contenido más sobre la muerte de Pedro Suárez Bertis. Arrancamos con últimas novedades de hoy aquí en Gol Viral. Beto Ortiz recordó la última entrevista que le concedió hace unas semanas la esposa de Pedro Suárez Bertis, Cintia Martínez, donde no dudó en preguntarle sobre el cantante. El periodista cuenta que el rockero estuvo muy pendiente de esta charla y no dudó en publicar la conversación que llegó a tener con él por WhatsApp. A través de su cuenta de Instagram, el comunicador dejó ver el pesar que sentía ante esta repentina muerte de Pedro Suárez Bertis. Asimismo, arengó, no se va, no se va, Pedro no se va. Hace cosa de un mes, grabamos un programa de fin de año con Cintia, la esposa de Pedrito Suárez Bertis y mientras lo hacíamos, él me iba enviando sus comentarios por WhatsApp y yo los iba leyendo en pantalla. Como me los escribió para hacerlos públicos, ahora estoy publicándolos en este post, indicó en su red social. Conversar con su encantadora alma gemela mientras chateaba con él era lo más parecido a volver a hacer algo que hicimos tantas veces, pero que ahora ya era imposible, entrevistarlo. Pedrito se quedó felicísimo con aquel programa y lo promocionó en sus potentes redes sociales. Exultante, jubiloso, más contento que un niño con PlayStation nuevo, acotó el periodista. Agradecido con Pedro Suárez Bertis Beto Ortiz calificó a Pedro Suárez Bertis como un alma antigua y una mente luminosa e indescifrable. Para el periodista, el cantante era un ser de otra galaxia. Asimismo, recordó un acto que tuvo con él cuando estuvo a punto de morir a causa del COVID-19. Nunca me voy a olvidar del día de 2020 en que, mientras otros hacían fervorosas cadenas de oración para que, de una vez por todas, me muriera de COVID en una cama del Rebayati, Pedrito escribió un post celebrando que no me morí. Su generosidad no era cosa de este mundo, señaló. Esta publicación para el periodista hizo que valorara aún más a cantante. Si bien es cierto, ya lo admiraba como profesional, con este acto pudo conocer la gran persona que era. No he conocido nunca a un artista con un corazón tan inmenso. Un corazón del tamaño del Perú que hoy, 28 de diciembre, se detuvo para seguir viviendo en los corazones de los millones que lo amamos. Porque Pedrito, como el amigo fiel que es, nos ha acompañado, sin saberlo, en los momentos más gloriosos y también en los más miserables, hemos llorado en su hombro imaginario todas las penas y también todas las dichas, porque las canciones de Pedro Suárez Bertis siempre van a ser el soundtrack entrañable de nuestras vidas, concluyó en su post. ¿Dónde será el velatorio y entierro de Pedro Suárez Bertis? Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar ni la hora en la que se llevará a cabo el funeral de Pedro Suárez Bertis. Sin embargo, hubieron rumores de los representantes del Ministerio de Cultura, quienes confirmaron que han puesto a disposición las instalaciones de la Sala Nazca para el velatorio del fallecido artista. Están a la espera del visto bueno de la familia. Por otro lado, todo parece indicar que Pedro Suárez Bertis será enterrado en el cementario Jardines de la Paz, en La Molina. Un vehículo del Camposanto fue visto en el inmueble del intérprete. Cabe resaltar que Julio Andrade, quien fue amigo cercano de Pedro Suárez Bertis, pidió un merecido homenaje para el ex vocalista de Arena Hash. Considera que el Gran Teatro Nacional quedará chico para la gran cantidad de admiradores que tiene el fallecido artista. Yo creo que va a quedar chico el Teatro Nacional. Las medidas de seguridad van a tener ser muy estrictas. Va a quedar chico porque todo el Perú va a querer despedir a Pedrito. No cabe duda que Pedro es el rockero peruano más importante de todos los tiempos. Nadie lo puedo negar, dijo el programa Arriba Mi Gente. Lo que yo te comentaba es que esta enfermedad es una enfermedad bastante rara, no es muy común. También, estamos entendiendo que es una enfermedad neurona motora y esto hace principalmente que se afecte la parte motora principalmente. La parte motora tiene que ver en este caso con movimiento. Si es del vulgo tiene que ver con la parte de la vocalización y esto le llamamos a veces disartria. Siempre tiene mucha dificultad para expresarse, para movilizar la lengua. Puede haber ya signos indirectos que nosotros llamamos fasciculaciones. La lengua se puede atrofiar. Pero esto es algo paulatino, progresivo. No es muy frecuente. Y pues a veces ya con el tiempo el paciente puede llegar a un término no necesariamente se tiene el tiempo. En este caso, pues lamentablemente en el caso de nuestro cantante referido ha sido un lapso de casi 15 años. Pero como les repito, esta es una enfermedad rara que lamentablemente no hay una cura. Si es una enfermedad neurona motora, no es una enfermedad que tenga cura. Es una enfermedad que es como una ruleta que puede dar a cualquier persona, cualquier paciente. Pero generalmente da en personas mayores de 40 años, generalmente. La manera de diagnosticarlo es como en todos los casos de nosotros los neurólogos, pues tenemos pruebas. Hacemos pruebas de imágenes para descartar problemas de tumores. Puede ser un problema infeccioso. Hacemos funciones lumbares. Hacemos estudios de neurofisiología. En este caso se hace una electromiografía más o menos para valorar qué tanto se ha lesionado la neurona motora. Y acá nosotros, en nuestra institución, contamos con ciertos equipos que nos facilitan para poder hacer un diagnóstico quizás en sus niños. Lamentablemente, como repito, no hay una curación. Se dice a veces que hay enfermedades que pueden ser hasta hereditarias, pero generalmente no solemos ver eso acá. Por lo menos yo no lo he visto en el Perú. Es una ruleta, pero de todas maneras siempre es importante que ante cualquier sospecha, duda, principalmente cuando se nota con dificultad para poder expresarse, o quizás dificultad para poder deglutir alimentos, inicialmente líquidos, ovíos. Es ahí quizás el inicio, si es que fuese un problema a nivel vulgar. Pero esto hay diversas maneras de presentación. Estoy hablando específicamente de la parte vulvar. A veces puede comprometer de inicio incluso las extremidades y a otro nivel. Pero en el caso de vulvar es, lamentablemente, de más riesgo y que en cualquier momento un paciente podría fallecer ya con el tiempo. Es bajo, en realidad. Puede ser. Yo sospecho de, por lo menos acá en el hospital, tenemos dos, tres pacientes cada 30, 60 días, por decir. No, no es muy frecuente para poder tener esas características de enfermedad de neurona motora. La enfermedad de neurona motora significa que hay lesión de la neurona motora superior y la neurona motora inferior. ¿Qué significa eso? Hay una parte que viene desde la corteza cerebral y hay otra que viene desde la parte periférica. Cuando hay predominio de la corteza le llamamos esclerosis lateral primaria. Cuando es compromiso mayor de la segunda neurona le llamamos atrofia muscular progresiva. En el caso del vulvo es una zona casi intermedia, diría yo, donde posiblemente esté afectándose principalmente las vías largas y cortas porque está en el medio. Pero en este caso lo más notorio han sido los síntomas principales para, en el caso del compromiso vulvar, pues cambios en la modulación de la voz, dificultad para pasar los alimentos probablemente y a veces pues en la masticación, la fuerza en la masticación. Esos serían principalmente los primeros síntomas que yo les mencionaría, que serían los primeros luces que tendríamos que estar atentos para acudir al especialista. Y bueno mis cracks, así terminamos con la última información sobre el lamentable deceso del músico peruano. Comenta cuál es la canción favorita de Pedrito Suárez y claro que nos veremos muy pronto con más información.